¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo más para el canal Y en este caso, como bien podéis ver en el título Os traigo las mejores jugadas de 2019 Los mejores clutch de estos gran equipos que tuvimos en 2019 Ya sabéis que para más vídeos como este Se agradecen un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción Y para la gente que no lo sepa, hay un sorteo activo Que solamente para participar tenéis que ir al enlace que tenéis en la descripción Y poquito más que deciros Vamos a pasar con el vídeo de hoy En este caso, como digo, Best Plays Mejores jugadas de 2019 De los mejores equipos del mundo de Rainbow Sheets Y vamos a darle cañadas a hoy para más vídeos como este 150 me gusta Y ahora, sí que sí, vamos allá ¡Let's go! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Bravo! ¡Vamos allí! ¡Let's go! ¡Mejores jugadas 2010! ¡Vamos a darle caña! ¡Venga, va! ¡Qué curlado el vídeo! Lógicamente el vídeo lo tenéis aquí abajo en la descripción Me parece una tremenda locura Este edit, este... Este vídeo me parece una locura Así que lo tendréis abajo en la descripción Todo el mundo que quiera verlo otra vez ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Ese! ¡Ese! ¡Geforce contra Empire! ¡Salgaña! ¡Madre mía! ¡Yo estoy como mal de flying! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Qué flying que va! ¡Esta persona! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Qué locura de jugador! ¡Qué locura de jugador! ¡Y qué locura de equipo que es Empire en este caso! ¡Vamos a ver! ¡Ve a ver! ¡Vas a engañarlo! ¡Qué contra-attack chino! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Pero esto qué es! ¡Qué jugador! ¡Madre de Dios! Menudos jugadores Se está bautiendo el día de hoy ¡Madre mía! ¡Qué clucheo! ¡Madre mía! ¡Qué clucheo! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Has hablado aquí? Mapa antiguo de Café Tuchoyeski ¡Vamos a ver! ¡Vamos a darle! ¡Ya va! ¡Cameraman en este caso! ¡Uuuh! ¡Cameraman contra Made in Brasil! ¡Nice! ¿Qué se hace? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Uf! ¡A saber en este caso! Mapa de chalet Mapa del literal ¡Perdón! ¡Aquí hay el monte! ¡Los tiene a todos en fila! ¡Se lleva a otro! ¡Qué jugador! ¡Hoy! ¡Heados contra Chaos! ¡No te la animo! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Qué se encuentro! ¡Los tiene! ¡Dios! ¡Mapodrego! ¡Sabe! Moringa contra Black Dragon ¡Hostia! ¡Buah! ¡Esta jugada sí que es verdad que hemos reaccionado ya en el canal, eh! ¡Buah! ¡Qué locura de Ace! ¡Qué locura de Clutch! ¡Impresionante! Se hace a cuatro personas con la pipa de Jägger ¡Oh! ¡Azor! ¡Mapa! ¡De frontera! ¡Oh! ¡Azor! 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 ¡Dios! ¡La que se acaba de hacer este hombre metiéndose por el humo! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ahí esta jugada de GoGa! ¡La han obtenido ya en el canal! ¡Menudo Clutch! ¡Menudo hombre! ¡Uff! ¡Qué jugador, tío! ¡Qué jugador! ¡Esta jugada! Es lo que os digo Ya la hemos reaccionada en el canal ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura de jugador, tío! ¡Qué locura de Clutch! ¡Salud aquí! ¡TSM! ¡Oh! ¡Qué buenos! ¡Impresionante Beulo, eh! ¡Menudo año de Beulo! ¡Lo que le falta y lo que le queda a este jugador por aprender y por jugar, eh! ¡Dios! Aprender del competitivo, claro ¡Uff! ¡Bua! ¡Dios! ¡Qué jugador de santo! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Venga, chatao! ¡A saber! ¡Frontera! Julio, Liquid contra Ninja y en pijama ¡Y en pijama! ¡Con la CZ! ¡Un arma que a corta distancia mete bastante! ¡Una marcha! ¡Es una situación de Clutch! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué jugador! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente con el humo! ¡Oh! ¡A saber a Navi contra! ¡Navi contra! ¡Leciprocity! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué está haciendo? ¡Reciprocity, hermano! ¡Madre mía! ¡Son contra Reciprocity! ¡Menuda doble! ¡Vamos a ver! ¡Mapas de banco! ¡No me son mapas todavía! ¡Mapas de banco! ¡Vamos a ver este... ¡A este retro! ¡Se la lleva este maestro! ¡Que puede hacerse la ronda! ¡Nada! ¡Se carga el maestro! ¡Y se pone a plantar! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo se ha cargado el EZ? ¡Y se ha... ¡Wow! ¡Impresionante! ¡A saber aquí! ¡A este smoke! ¡A TSM contra Dark Zero! ¡Ay! ¡Bueno smoke! ¡Bueno smoke! ¡Bueno smoke! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura, tío! ¡Wow! ¡Menudo humo! ¡Menudo humo, tío! ¡Menudo humo! ¡Dios santo bendito! ¡Qué, qué, qué! ¡Dios se me empalma, hermano! ¡What the fuck! ¡Menudo puto humo, hermano! ¡Ay, Dios mío! Tachanka, tachanka, tachanka en un partido profesional y oficial! ¡Ay! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡No! ¡No! No me lo puto creo No me lo puto creo No me lo puto creo ¡Impresionante! ¡A saber Penta contra Empire! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Va! ¡Menudo tiro! ¡Madre de Dios! ¡A saber! ¡Mapa del litoral! ¡Mapa del litoral! ¡Que se ha llevado skill! ¡Este pierdo! ¡Cealus! ¡No conozco a este equipo! ¡Contra Fanatic! ¡Madre mía! ¡Qué free fight! ¡Una versus uno! ¡No lo tienen guitarras! ¡Ay que fast pick! ¡Ay que fast pick! ¡Ay que tirito! ¡Dios Santo! ¡Qué puto tiro colgado! ¡Dios! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Yo! ¿Por qué hay gente tan buena en este videojuego hermano? Nunca lo entenderé Te lo juro ¡Oh! ¡The fuck! ¡Oh! ¡Ay que buen tirito! ¡Mapa de frontera! ¡Ninja impidema contra Liquid! ¡Madre mía! ¡Este jugador se ha sacado el nepe entero! ¡Y lo ha puesto sobre la mesa! ¡A saber! ¡Yifu contra G2! ¡Yifu que se lleva este Shatter! ¡Que se lleva otra! ¡Se lleva dos! ¡Se lleva dos! ¡Qué locura tío! ¡Uf! ¡Qué grande! ¡Qué gran jugador Shatter! ¡Qué grande! ¡Qué buen jugador! ¡Nada más! ¡A saber! ¡Tian On contra Black Dragon! ¡Buen C4! ¡Se lleva dos! ¡Se lleva dos con el C4! ¡Esta Valkiria! ¡Va! ¡Uf! ¡A saber! ¡Navi contra! ¡Eeeeh! ¡Contra Wildcard! ¡No conozco a este equipo! ¡Uf! 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 ¡Dios! ¡Pero qué es esto! ¡Qué es esto! Bueno, ¿qué te vas a esperar de Shaco, no? Que se lleve a todo el equipo el suelo Y es impresionante este jugador, ¿no? ¡Uf! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué, qué! ¡Qué jugador! Es que lo hace fácil este jugador Lo hace fácil, tío Lo pinta fácil este juego Es impresionante Es impresionante ¡Nada! Se lleva cuatro personas Se hace largo en el suelo Y nada Como si nada Sé que esto es fácil Sí que el juego es fácil ¡Buen C4! ¡Aaah! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡Qué buen! ¡Bua! ¡Minute Rake! ¡Le ha metido la Ivana, hermano! ¡Uf! ¡What the fuck! Vamos a ver, Alpharma con LizyStream Contra Secret ¡Ay! Que se lleva Secret a uno ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué jugador, tío! ¡Qué jugador! ¡Gente! Última jugada ¡Bueno escopetazo! ¡Bueno escopetazo! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Dios! Es que qué locura, tío Yo Sin más que decir Ya Se ha acabado el vídeo Sin más que decir Yo me lo paso de puta madre Viendo esto Sinceramente Veo a jugadores Veo Veo cada jugada Que me quedo loco Quiero decir Me gusta este juego Y por eso me lo tomo así Y me parece Una tremenda Locura Los jugadores Que hemos visto En este vídeo Literal Me parece Una tremenda Locura ¡Gente! Si os ha gustado este vídeo Agradecería que le metéis un fuerte me gusta Una pedazo de chukición Y nos vemos En el siguiente vídeo directo ¡Adiós!